¡Al poder! ¡Aleluya! ¡Bien! ¡Vive! ¡Logos en el rato, Señor! ¡Aleluya! ¡Eso no suele! Manos que... Fueron clavadas por mí Heridas que... Hablan de tu inmenso amor Por eso te amo, mi Cristo Por eso te amo Dios de la universidad Salvador eterno Rey de toda la creación En el Señor le pido Dios a ti me rindo La gloria del amor Santo Dios Amén 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 Por eso me amo, Cristo Por eso me llamo Dios del universo Señor, adoré el reino Tengo toda la fe en Dios No me llamo No me llamo Dios del universo No me llamo No me llamo No me llamo Señor, adoré el reino 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 Se entregaron por amor, lo que soy, siempre te daré, Señor. Por eso te amo, mi Cristo, por eso te canto, Dios del universo, salvador eterno, rey de toda gran relación. Vivo en tu amor, mi Cristo, Dios del universo, gloria a Dios. Vivo en tu amor, mi Cristo, Dios del universo, salvador eterno, rey de toda gran relación. Salud, 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 salud. Salud, 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 salud. Salud, salud, salud.